¿Qué pasa con Evo Morales? Y les voy a demostrar esto, ponerle a la nota 3. Evo, la ley del censo de servidad de trofeo para los grandes perdedores del paro cívico. La nota 7. El ala evista ratifica a Evo como candidato del MAS para las elecciones de 2025. De eso se trata todo esto. Y está la 10. Evo, Camacho y el gobierno hicieron acuerdo. Tienen un acuerdo para aprobar una ley del censo. ¿Y saben qué? La ley del censo la mostré esta mañana. Este es mamotreto. Que me dicen que ha dejado contento a muchos. Ya está. Que me dicen que ha dejado contento a muchos y que eso es el concepto del consenso. Pero yo quiero fijarme en el artículo 2, en el parágrafo 2 del artículo único de la ley de aplicación de los resultados. Dice, el Instituto Nacional de Estadística remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del censo de población y vivienda conforme a la fecha del parágrafo precedente para que se elabore el proyecto de ley de distribución de escaños conforme al artículo 146, parágrafo 5, 6 y 7 de la Constitución Política del Estado y la legislación electoral vigente. Que se aplicaría en las próximas elecciones generales en el estado plurinacional de Bolivia. Y yo me pregunto, ¿se puede hacer una ley tan abierta, tan condicional, tan no obligatoria? Así que se aplicaría, che. Puede que la aplique, puede que no. Veamos, no es taxativo, no es obligatorio. Lo que ahí debería decir que se explicará. Y fíjense en la trampa, para mí. Ya lo critiqué en la mañana, lo desaplicaría. Pero fíjense en la trampa. En las próximas elecciones generales, de aquí para adelante, la del 25, la del 30, la del 35, van a ser próximas elecciones generales. ¿Por qué no establece la fecha 20-25 o 20-30? Dicen que se ha aprobado, dicen que se ha aprobado y lo vamos a ver más tarde, nosotros lo grabamos antes. Sé que se ha aprobado, me lo han confirmado. Pero yo me pregunto, ¿cuáles son las próximas elecciones generales? Pero las que vienen, entonces ponelo pues, ponelo, no te nojes, ponelo, ponelo, que diga tal fecha. Porque si no estamos mal, si no estamos mal, porque si no, hay algo que no funciona. Hay algo que está perdido. Ponelo, pero además, esto está generando que salgan los resentidos, los odiadores, los acomplejados. Hablar una sarta huevada, porque claro, el aire es gratis, pero en La Paz es escaso. No es cuestión de dilapidarlo, el aire. Ponelo al diputado Héctor Arce, escuchen las sartas huevadas que habla. Esta ley está en Cochabamba, no está en La Paz. Vamos, ponelo al comienzo. La ley implica de manera directa que seis departamentos pierdan recursos económicos. Que seis departamentos, algunos de ellos van a perder escaños. Santa Cruz está buscando concentrar el poder económico, el poder político, para que en el futuro nuevamente generar convulsión en el país, buscando el Estado Federal e incluso declararse de pública independiente. El Juan debe tener o mucha envidia o mucho amor por nosotros si le preocupa tanto que nos declaremos Estado independiente. Si no nos quiere, ¿cuál es tu problema? ¿Para qué quieres alguien que busque poder y estas cosas? Si al final de cuentas no lo vas a aprovechar vos. Es tan burro, porque esto es ser burro. Esta puta ley, Constitución Política del Estado, que es un librito de mierda, pero es el que tenemos, la aprobó y la promulgó, pero escuchen esto. Nosotros, hombres y mujeres, a través de la Asamblea Constituyente y con poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de nuestras Pachamamas y gracias a Dios, refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora que han hecho posible esta nueva historia. ¿Quién promulgó, por favor, quién promulgó la Constitución Política del Estado? A ver, mostrame. Orlando. Evo Morales promulga en Bolivia la nueva Constitución. ¿De qué fecha? Abrilo, para que la gente lo vea. Eso es de fecha, la promulgó la Constitución, el 8 de febrero del año 2009. Esa es un poquito tarde. El presidente Evo Morales promulgó ayer la nueva Constitución de Bolivia, que, según dijo, permitirá refundar el país desde la unidad, la igualdad y la dignidad. También permitirá a Evo Morales aspirar a un segundo mandato presidencial. Pone otra hoja, otra hoja que diga lo mismo. Ah, perdón, perdón, alce, catacora, recordando la promulgación de la Constitución que plasmó la diversidad étnica y cultural de Bolivia. La Paz, 21 de febrero del 2021, el presidente Luis Arce, saludó que un día como hoy, en 2009, fue promulgada la Constitución Política del Estado que plasmó la libertad étnica, cultural y todas las mierdas más que ustedes quieran. Ok, listo, suficiente. Entonces, es culpa nuestra, es culpa nuestra que se haya escrito el artículo 146, brillante diputado Héctor Arce. Es culpa nuestra de los cruceños. Les recuerdo que la bancada cruceña era minoritaria frente a la gran cantidad que tenía el movimiento socialismo. ¿Han podido evitar que digan la distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el órgano electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos de acuerdo al último censo nacional de acuerdo a ley? O sea, no la hicimos los cruceños, la hizo, la hizo el que pretende, el que pretende fajarlo y que quiere que el conflicto siga que Evo Morales para poder beneficiarse, porque voy a repetir lo que vengo diciendo. En el mundo se están preguntando ¿Quién mierda es este presidente que tiene un país, la ciudad más pujante del país, en paro, 35 días por un censo? ¿Quién es este animalito de cuatro patas que hace de presidente en Bolivia que no puede arreglar un problema de un censo que no puede hacer una ley que le dé contento a todos porque no quiere repartir curules que están en la puta constitución que están en la constitución pero él no quiere repartir curules no quiere hacer un cambio los diputados unilominales hay quienes dicen que no variaría mucho no variaría mucho la repartición de los nuevos unilominales pero un ratito, ¿la ley se la cumple o no? es el principio lo que yo defiendo es el principio no me importa a mí si le si varía mucho o si no varía o si la mueve un poquito no importa la ley está hecha para cumplirse y la relación la relación de los diputados es sumamente jodida 40% 40% de diputados tienen representación representan a la población urbana y el 60% representan a la representación rural sin embargo el 75% somos urbanos y el 25% rural yo le acento yo le acento por eso yo digo si vos haces una si lo volcás 60-40 estás haciendo estás haciendo justicia porque a ver un ratito efectivamente por ley se asigna un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico si la distribución de escaños para cualquier departamento resultar impar se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales las circunscripciones uninominales tienen que tener continuidad geográfica afinidad y continuidad territorial no trascender los límites del departamento y basarse en criterios de población y extensión territorial los diputados deben reflejar la población proporcionada ofrecida por cada partido agrupación ciudadano o pueblo indígena aquí hay un concepto de equidad sumamente torcido en favor del del campo en detrimento de las ciudades es que a vos no te gustan los campesinos como sabes que no me gustan los campesinos vos crees que es un asunto lírico sexual que me porque me cantan mis huevos yo lo hago en serio crees que uno puede ser tan tapado de creer que el asunto es que no no me gustan los campesinos no me gustan los indios ¿por qué decir eso? ¿por qué no me disfrazo de poncho? es que yo soy auténtico yo no necesito disfrazarme para respetar a la gente yo no necesito disfrazarme para usar a la gente yo soy el que soy en cualquier lado pero tu problema no pensé que soy yo tu problema pensarlo yéndote a lo que son lo urbano y lo rural no es culpa nuestra que este país de mierda que se vanagloria de tener naciones indígenas y estas cosas y los patean chaparinas a los que no son de la nación aymara o de la nación quechua o nos estamos olvidando nos estamos olvidando que los patearon hasta a las mujeres y a los niños los mismos policías que vienen ahora a Santa Cruz a hacer desmanes los mismos porque es el mismo uniforme es el mismo uniforme con orden en ese momento de farfán le hemos puesto hasta la grabación ustedes saben que hay que hacerlo porque este el país está cambiando y no sé cuánto y por eso los patearon son los que mandaron los que mataron a los en Yunga de Bandiola a los cocaleros porque Yunga de Bandiola es Cochabamba pero como no están en el trópico y están en otro lado y esa sí es esa es coca eterna y vieja no como la de los la que mandó plantar Roberto Suárez y compañía en grandes cantidades en el Chaparres de donde sale Evo Morales porque Evo Morales se traslada en busca de la coca con su padre y eso ya lo sabemos toda la historia pero ¿a quién creen que engañan? o sea nosotros tenemos la culpa de la constitución cámbiela pues diputado Arce lo va a poner al comienzo cámbiela ¿qué le cuesta? o no es capaz de escribir una carilla cámbiela la constitución proponga haga una reforma constitucional y después va al referendo o llame a una asamblea constituyente o le tiene miedo a que nos separemos en esa asamblea constituyente a mí me parece me parece tan tan de resentido resulta que Santa Cruz es el culpable de crecer Santa Cruz es el culpable de tener de generar esperanza en la gente que viene por montones 80 mil personas por año crece este departamento una población media de cualquier otro departamento y nosotros somos los culpables y nos queremos quedar con la plata de otro a ver ponerlo de nuevo del comienzo esta ley implica de manera directa que seis departamentos pierdan recursos económicos que seis departamentos algunos de ellos van a perder escaños Santa Cruz está buscando concentrar el poder económico el poder político para que en el futuro nuevamente generar convulsión en el país buscando el estado federal e incluso declararse de pública independiente lo han dicho en las declaraciones nadie ha hablado de república independiente nadie ha hablado de república independiente y como declaración nadie sabe sabe dónde se habla de república independiente diputado este arce en chats y sabe quiénes hablan de eso muchachos que tienen 30 35 años son los que más hablan no le parece a usted que ustedes no están generando un país lo suficientemente justo y lo suficientemente equitativo como para evitar que haya quien se quiera ir de este país porque no vale una mierda porque díganme que vale harto díganme si ustedes lo desprecian todos los días al país haciendo huevada ahora resulta que ya no hay que hacerle caso a la constitución que no hay que hacerle caso al sistema de repartición de los recursos económicos usted quiere que seguramente vengan de Oruro de La Paz de donde le dé la gana a Santa Cruz y que nosotros saquemos nuestro bolsillo los esperemos en la tranca y comencemos a repartir plata el estado está en la obligación de velar por su gente y como no le puede repartir plata porque es ilegal pese a que ustedes lo hacen todo el tiempo bono y esta cosa el bono para hacer un bono tiene que ser una ley tiene que ser un decreto para que quede la responsabilidad entonces como no se puede hacer eso se hace una repartición de participación popular pero que le voy a estar explicando a usted si no lo va a entender igual sigamos considero yo que si estamos de acuerdo con el censo no con esta ley maldita no estamos de acuerdo que esta ley maldita ha sido redactada por los renovadores del más junto a comunidad ciudadana y junto a creemos le salió el levismo pero puta hasta hasta por los tuétanos y se le salió por todos vieron que Evo Morales está saboteándolo todo porque porque necesita que Arce no solucione problemas entiendo que ya se aprobó la ley el proyecto de ley que como les digo es muy ambiguo no se sabe exactamente cuando se va a llegar a aplicar lo que nos va a generar un quilombo el año 2025 se lo puedo se lo puedo asegurar se lo puedo asegurar pero son los renovadores son los creemos y son los comunidades ciudadanas o sea el que le busca una salida al país fuera de la ansia de Evo Morales es un desgraciado sigamos tener en el futuro en el país departamentos muy poderosos departamentos que van a concentrar el poder económico el poder político y vamos a tener departamentos que van a vivir en la miseria de quien es la culpa 14 años si no me equivoco estuvo tu presidente corrupto este se vivía con las peladitas este le dio el puesto a su amante de de primera dama manejaba sus negocios personales en la en la oficina de de gestión social hizo lo que le dio la gana se llevó una peladita de 16 años a la argentina estamos hablando de tu presidente que no solucionó las asimetrías y cuando uno no soluciona las asimetrías diputado Arce cuando uno no soluciona las asimetrías genera movilidad los ciudadanos que que quiere que vayan y se mueran allá tienen derecho a vivir y como tienen derecho a vivir tienen que se vacar tenemos 30% de pobres en Santa Cruz pero sabes que lo disimulamos bien porque se genera siempre alguna expectativa de trabajo que no la tienen allá de donde son ustedes pero esa no es culpa nuestra no es culpa nuestra ahí estoy mirando todos los días preocupado porque lo he dicho aquí preocupado con el problema de Potosí preocupadísimo porque Potosí genera plata y va al Estado porque Potosí tiene litio y no saben cómo resolver el asunto van gastando mil millones de dólares en la famosa planta de vaporítico ¿pa' qué? ¿qué han ganado con eso? nada y se van tirando mil putos millones de dólares ¿qué le queda al Potosí? si no es minero si no es minero cooperativista tendrá que tirar la salida pues porque no le queda otra porque ese inmenso lago de litio que se está quedando atrás en la historia va a terminar siendo el lugar yo digo dentro de poco podrán hacer un cementerio ahí para que se conserven los cadáveres porque no los veo con posibilidad de salir porque el gobierno no tiene idea de qué es lo que va a hacer porque no le ofrece mejores condiciones porque Potosí pelea por su riqueza por su riqueza y el gobierno no le da respuesta al pleito por la riqueza así que no nos ven no se venga a enojar ni venga a llorar ni venga a llorar diputado porque hay un departamento que gana y le va bien yo le voy a contar una cosa hace 65 años no teníamos agua pavimento y luz imagínense otra mejora hay una ley de 1938 que se negaban a cumplirla de quién del presidente Bush camba a la mierda ya estaba pensando en el emporio que iba a hacer Santa Cruz claro porque tenía visión porque no era un cretino porque sabíamos lo que lo que queríamos hoy somos el departamento con mejor calidad de agua del país somos el departamento con la mayor cantidad de ciudades pavimentadas y tenemos 98% de de electricidad y sabe que no nos permiten generar nuestra electricidad Guavirá Unagro y Aguaí generan electricidad y se lo tienen que tirar al sistema integrado para que de allá vuelva cuando han podido generar electricidad para nosotros pero el estado no quiere y aún así tenemos electricidad y le pasamos electricidad al norte chaco chiquisaqueño y al sur veniano entonces lo suyo es envidia lo suyo es envidia y es falta de criterio porque no se le ocurre a usted hacer algo sigamos escuchándolo por tanto la redistribución de los recursos económicos tiene que ser producto de un acuerdo nacional la redistribución de los recursos tiene que estar enmarcado en los principios que está establecido en la constitución política del estado que no tiene que estar salvo que cambie la pues la ley cambie la la ley hay una ley de redistribución quiere armar un quilombo hágalo sigamos a ver cuáles son sus principios que es el de la reciprocidad el de la igualdad el de la equidad como se puede ser recíproco yo te doy yo te doy mi plata y me da tu pobreza eso es reciprocidad no tendrían que ser igualdad y equitativo iguales y equitativo la demagogia es buena para hablar cuando uno le dé la gana pero no es práctica no es práctica si lo que está buscando Arce es que nosotros nos volvamos pobres para ser igual como todos los demás está equivocado no le va a funcionar yo creo yo creo que el resentimiento es demasiado y claro Evo Morales Evo Morales con unos cuantos de aquí se hizo mierda que era Churiki no salía de aquí y le ponían putas y le ponían todas esas cosas porque aquí hay gente estoy hablando de gente de la burguesía cruceña que le ponían putas a Evo Morales aquí y ahora conocemos de un de un hijo de un hombre muy importante en este país que le ha extorsionado le ha extorsionado una propiedad de mil hectáreas de caña a un ciudadano cruceño que que las tenía en su legítimo derecho pero él se las extorsionó y le dijo que iba a tener problemas y resulta que le lo volcó dicen sabe que volcarlo no el asunto le tumbó la caña sembrada la tumbó y rara plantó soya porque porque le sobra la plata alto funcionario de estado su padre con dos casas uno para él y otro para su guardia para su guardia en un condominio aquí porque se está haciendo una mansión en el Urubos porque vendrán aquí no porque no se quedarán en su lugar no porque aquí hay futuro porque lamentablemente hay lugares en este país donde ya no hay futuro o el futuro es Santa Cruz o el futuro es Chile o el futuro es España pero no es su pueblo y eso está muy mal sigamos escuchando el oriente boliviano desarrolló con los recursos del occidente de la minería que ha venido de Oruro Potosí del gas de Chuquisaca y hoy Santa Cruz el oriente boliviano no desasoyó no desasoyó por lo que vos estás diciendo y te voy a contar una cosita el primer pozo petrolero que se encontró en Bolivia que se taladró perforado es el Bermejo 1 que fue perforado a percusión el 24 de agosto de 1922 por la Standard Oil consecuentemente es Tarija y no Chuquisaca y además nosotros ¿cuál es la cura? a ver a ver genio cuando nosotros peleamos por regalías 11% de regalías petroleras lo peleamos para todo el país la fórmula de 11% es perfecta con esa ley el Bende recibe 3% de la regalía y ¿sabes qué? a nosotros nos significó Arce escucha bien si a nosotros nos significó unos 800 millones de dólares desde que comenzaron a pagarnos cuando nos pagó Barrientos en 1964 ya sin parar hasta ahora unos 800 millones de dólares a Cochabamba le significó su propia plata no sé cuánto en no es no es plata que viene de la minería es plata del petróleo y del gas a Sucre a Chuquisaca quiero decir le generó su propia plata y a Tarija le generó 5 mil millones de dólares que el tal Condori puesto por el MAS se la robó y la dilapidó y le pasó plata a Evo Morales le pasó plata a todo ¿sabes qué? haciendo un montón de obras fantasmas que no servían para nada para absolutamente nada lean a Valdemar Peralta en Elefantes Blancos en Tarija es que es leyendo para enterarse pero yo no le voy a aceptar así sea el último que quede yo no le voy a aceptar pendejadas a nadie tratando de mentir claro para que los los otros generen el mismo resentimiento que él la misma ignorancia yo dudo que la puedan generar pero el mismo resentimiento que él sí dale y hoy Santa Cruz de manera perversa ambicioso codicioso quiere acaparar y concentrar recursos económicos escaños para tener el poder económico y político nuevamente le hago un llamado a las ocho ocho departamentos a sus autoridades para que se pronuncien vamos a permitir que a través de esta ley maldita de manera abusiva arbitraria se vayan los recursos o vamos a buscar que esa redistribución de los recursos esté enmarcado en base a principios de solidaridad equidad desiposidad y cuando se hicieron otras redistribuciones en el gobierno de Evo Morales te quejaste o estaba bien nomás porque lo hacía Evo y si Evo decía tuerto y era derecho lo hacía nomás tuerto puede ser claro que puede ser ahí está uno pero se puede admitir tanta imbecilidad junta tanta pelotudez tanto resentimiento a donde lleva ocho contra uno dudo que lo acompañen tres dudo que tres lo acompañen pero de todas maneras de todas maneras este no le va a resultar nada este es un jueguito los que quieran caer en el jueguito de Evo Morales de cagarlo a Arce que es un pusilánime que es un bueno para nada que quiere anularlo porque claro es lógico puede ser presidente del estado plurinacional de Bolivia un presidente que no es capaz de solucionar un conflicto por el censo puede ser presidente ustedes creen que alguien le va a prestar tenemos menos de 800 millones de dólares de reservas internacionales netas en plata constante y sonante porque lo otro está en oro puede ser presidente o puede ir a buscar un crédito un presidente que no es capaz de salir de un quilombo por un censo la puta madre que te hicieron viejo como no vas a salir de un quilombo de un censo todo el mundo vive buscando censo menos Bolivia menos Bolivia hombre estos tipos están enfermos pero su peor problema es el resentimiento es el odio es la envidia vas a tener que seguir envidiando a ver lo último de aquí hasta que termine el censo se haga plenamente de acuerdo lo que no estamos de acuerdo es que acá con esta ley automáticamente le están imponiendo al presidente en el parágrafo uno de esta ley que se distribuye los recursos y segundo le están diciendo que los escaños estamos de acuerdo pero para eso nos tenemos que sentar todo el pueblo boliviano a través de sus autoridades y representantes tenemos que sentar yo no estoy de acuerdo en que tengamos departamentos superpoderosos y departamentos que vivan en la miseria no estoy de acuerdo en condenar a la pobreza a la miseria a otros departamentos que le dieron todo al país lamentablemente y aquí tenemos que decir con nombre y apellido toda esta fractura división en el más es producto es obra de Luisa de Catacora y David Choquehualco ya está y el bueno el bueno el que nunca le hizo daño a nadie Filemón Escobar este Loaiza los hizo cagarse a todingo se quedó absolutamente con todo yo te pregunto por qué Evo Morales no solucionó los problemas de los que estás hablando si tenía plata por montones no pero es que había que hacer una planta de urea todo el mundo le dijo anda a hacerla en la frontera hombre no la vamos a hacer en Cochabamba la planta de urea en Cochabamba vive más tiempo parada que funcionando 200 millones de dólares de sobreprecio 200 millones de dólares de sobreprecio ¿por qué no le dijiste en ese momento oye puta no no te tires la plata anda a ponerla donde corresponde porque le estaba chupando las medias porque estaba tratando de ser parte del cortejo fúnebre de este país porque lo de este país es un cortejo fúnebre claro que hay departamentos pobres claro que hay departamentos pobres claro que hay este autoridades o ex autoridades enjuiciadas porque se rogan ahorita he visto un tipo que tiene no se cuantas casas ya se cuesta un parlamentario que también se robó la plata acuérdense que Tilín estaba comprando alfombras persas para su despacho porque para él ya había llegado al 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 sumum de su al cenit de sus aspiraciones más de lo que él quería se acuerdan del del edificio que se llama la casa grande del pueblo los lujos en los que vivía Evo Morales y como es que le robaron 30 mil dólares y no fue capaz de meterlo preso al tipo para que no hable de cuánto tenía porque no habla de Evo Morales Arce Choquehuelca son un desastre no voy a no ahí no le voy a quitar nada le puedo aumentar llámeme que yo le voy a dar otros epítetos para para aumentarme pero no se puede no se puede ser tan cojudo sigamos a ver lo último mientras no los llamen a unas de unión para buscar la unidad esa fractura va a seguir ellos son como 42 nosotros somos 35 diputados por tanto los que han cometido esta ineficiencia esta chambonada de inexperiencia política es Jerjes Mercado que como presidente les ha prometido una ley a Santa Cruz Daisy Choque sin consultar a nadie presenta un panfleto diciendo que es una ley y por supuesto Andrés Flores jefe de bancada ilegal también les promete una ley y ahora no saben cómo salir no estamos de acuerdo con esta ley y queremos denunciar al pueblo boliviano a nuestra militancia se han sentado estos renovadores del MAS con comunidad ciudadana y creemos para entrar de acuerdo en esta ley no estamos de acuerdo no la vamos a apoyar y por supuesto no lo vamos a respaldar nuevamente hago un llamado a las autoridades de los nueve departamentos que se pronuncien que defiendan sus recursos económicos que defiendan sus escalos por eso yo propuse tenemos que crear un fondo solidario para compensar a los departamentos que van a perder de manera exponencial sus recursos económicos boludo el fondo solidario ya lo propuso Santa Cruz hace unos 20 años o sea llegas tarde a todo a todo llegas tarde el fondo solidario se lo planteó cuando se habló del pacto fiscal también se habló de un fondo solidario éramos nosotros vos estás hablando ahorita estás hablando ahorita los líos que tengas vos en tu partido 42-35 son problemas tuyos son problemas de Evo Morales que iba de retro y que probablemente vuelva a subir ¿sabes por qué? porque el presidente es muy malo porque el presidente es terriblemente malo estoy buscando entre mis anotaciones el número de parlamentarios que tiene comunidad ciudadana y que tiene este creemos y en el apuro no sé dónde lo puse pero no importa después después le voy a decir el fondo de solidaridad el fondo solidario ¿pa' qué quiere el fondo solidario? ¿pa' qué quiere el fondo solidario? a no ser que nos pretenden sacarle más a Santa Cruz ayer apareció un ministro ayer apareció un ministro Montenegro a hablar de una sarta y huevada que brinca lo vamos a escuchar la respuesta de don Mario Aguilera ya terminemos con este ¿ya se acabó? ok bien estamos bien estamos el gurú del más acaba de hablar vámonos al corte no 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 contento o aproximadamente tus ไ hashtag v Gracias.